Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal, Real Madrid Fem. Si eres seguidor o seguidora del fútbol femenino, no sé si darte el pésame porque llevamos unos meses en los que cada día nos dan un disgusto. Vamos para allá. Hoy casi es más un boletín de noticias que otra cosa, que está cargadita la actualidad. Y todo lo que voy a decir no es broma, o sea, esto va completamente en serio desde ahora hasta el final. Lo primero, las colegiadas están reportando que los partidos de la Liga F no se están jugando con el balón de la Federación Española de Fútbol. Sí, es que la Federación Española de Fútbol tiene un convenio y tiene un balón propio. Pues no se está jugando con el balón propio, se está jugando con el de la Liga F. Entonces las colegiadas han reportado en las actas de los partidos, así que se avecina lío nuevamente entre la Liga F y la Federación Española. ¿Lo echabais de menos, eh? Pues ahí lo tenemos. Ayer la Federación Española de Fútbol dijo públicamente que había recibido 15 correos electrónicos. La verdad es que no admiro a la persona que esté llevando el correo electrónico de la Federación, porque últimamente entre los correos que le llegan de la Liga F de denuncias a las colegiadas, los correos electrónicos de las jugadoras que dicen que tienen problemas de salud por ir a la selección y por lo tanto, pues les gustaría que no contaran con ellas mientras esté Bilda en el puesto de trabajo. La verdad es que el buzón, el inbox, se les tiene que estar llenando. Pues sí, sí amigos, sí. Un listado de 15 jugadoras. No lo pongo porque como no estoy muy seguro de dónde ha venido la fuente, no sé qué credibilidad hay respecto del nombre de esas 15 jugadoras, no os pongo el listado. Pero lo que vienen a decir es que, pues, no quieren ser convocadas. ¿Qué ocurre aquí? Que legalmente ellas no pueden renunciar a la convocatoria de la selección española por ley. Vale, tú solamente puedes renunciar a algo cuando ese algo te pertenece. Pero el puesto de la selección española no le pertenece a nadie. O te convocan o no te convocan. Y si te convocan, tienes que ir. Puedes coger y decir, no voy. Pero eso te puede llegar a repercutir en multas económicas e incluso la pérdida de la licencia federativa entre 3 y 4 años. Según la Federación Española, no quiere llegar a ese punto. De hecho, cuando en otras circunstancias, en otros casos, y estoy pensando en el masculino, se han producido hechos parecidos en cuanto a que no quiero ser convocado por la selección española. En este caso fueron motivos políticos. El tema se llevó de una manera bastante diplomática y esa persona no fue convocada. Aquí estaríamos hablando de lo mismo. Es decir, para que no haya otro tipo de sanciones, el seleccionador no convocaría a esas 15 jugadoras. Pero vamos, que legalmente puede hacerlo y las otras no pueden negarse. Y si se niegan, se podrían dar lugar a esas multas. Pero bueno, parece que la Federación no quiere llegar hasta ahí. Entre esos nombres no aparece el de Alexia Putellas, por ejemplo. Correos que dice la Federación que le llegaron al mismo tiempo y redactados de manera, iba a decir parecida, pero redactadas igual. Y bueno, no estaba ni Irene Paredes ni Alexia Putellas. Bueno, hay periodistas que están informando que en cualquier caso estas dos jugadoras las apoyan. ¿Qué queréis que os diga? Igual que a mí cuando me están diciendo que los contratos de palabra a niveles como los contratos millonarios que se firman en el fútbol son contratos de palabra y que yo me fío, aquí me pasa lo mismo. A mí me pueden decir que hay jugadoras que apoyan esta vuelta de tuerca de estas jugadoras, pero el caso es que no están. Si no han enviado un correo, a todos los efectos no están alineadas con el resto de jugadoras. Así que todo lo demás es humo y paselleo no consta. Por otro lado, la Federación sigue en su misma posición y builda idem de idem. A mí lo que no me gusta de este asunto, bueno, no me gustan varias cosas, pero bueno, hay una cosa que sí que quiero llamar la atención y es que esto no es un tema de builda sí o builda no. Esto es un tema de que hay unas jugadoras que están realizando una serie de actuaciones o un comportamiento para llegar a un objetivo y tenemos que ver si ese comportamiento es el que toca o no. No si es builda o no es builda, sino que si la actitud que están tomando estas jugadoras es éticamente moral o lícita o si estamos de acuerdo o no. No estamos hablando de builda. Esto va a hacer que corran más ríos de tinta. El mundo periodístico está esta semana, ya lo sabéis, pegando de bote en bote. Me refiero también al tema de Iñaki, Angulo y el chiringuito. Así que más leña y más carnaza al fuego y veremos por dónde sale. La federación ha dicho que incluso si hace falta convocar a otras jugadoras refiriéndose a las de las selecciones sub, pues que lo hará, que quiere jugar a las comprometidas. También es verdad que los dos próximos partidos son partidos amistosos, que no nos estamos jugando el pan con nadie, son amistosos. Y si esto te ha parecido poco, pues solamente decirte que en Canarias se prevé un ciclón tropical. Es decir, que va a llover como si no hubiera mañana, así que veremos cómo afecta al campo y al partido. Yo supongo que a las 9 de la noche del domingo el ciclón habrá perdido bastante fuerza. Pero claro, vamos a ver en qué estado está el terreno de juego. Vamos a ver si aguanta o no aguanta. Y nada más. Disfruta este fin de semana. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo. Y a la Madrid. Un saludo.